La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la seguridad social, ¿verdad? Pues aquí es que se quiso hacer como hay que hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!